Tengo la caja mágica perfecta para ti, chico dinosaurio. Ahora entra. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Tienes que crear tu propio. Bien, vamos chico dinosaurio. ¿Dónde puedo conseguir una caja mágica de juguete? ¿Desde dónde? ¡Oh mira, tal vez hay algo útil ahí! ¡Wow! He gastado tres días. Espera, hay un poco de dinero aquí. Eso significa que puedo comprar mi propia caja mágica de juguetes. ¿Qué? Están todos gastados, pero ¿quién pudo comprarlo todo? ¡Ah! ¡Pero claro! ¿Dónde puedo conseguir una caja mágica de juguetes? Juguetes. ¿Dijiste caja mágica de juguetes? Sí. Bueno, yo tengo todo lo necesario para hacerte una caja mágica de juguetes, pero te va a costar. ¡Ah, raños! No creo que tengas suficiente dinero. ¿Eso es una moneda americana? ¿Sabes qué? Eso será suficiente. Aquí, aquí tienes todo lo necesario para hacer tu caja mágica de juguetes. ¿Una botella de pegamento? ¡Sí! Bueno, necesito hacer madera para mi caja mágica de juguetes, así que... Ahí está mi caja. ¿Cómo voy a hacerla esta mágica? Sí, está todo terminado. ¡Adentro! ¿Cómo voy a hacerla esta mágica? ¡No, no, no, no!